Muy bien, buenas tardes a todos los videntes. Voy a tratar de hacer este reportaje breve. Estoy aquí con el guarda de la aguja número 3 aquí en Altos de León Amar, Don Luis Diego. Don Luis, usted estuvo presente aquí el viernes a las 4.30 de la madrugada cuando usted vio junto con los vecinos algo. ¿Usted puede decirle a las personas que están escuchando lo que usted vio, tal vez para los investigadores mismos entender? Sí, Capitán, ese día al ser aproximadamente las 4.40 de la mañana, yo estaba en la caseta cuando de repente por el vidrio logré ver una luz fuerte, muy intensa, de color rojizo. Entonces, en ese momento no pude salir porque estaba lloviendo, pero me quedé viendo por el vidrio y sí, duró un buen rato. Permíteme interrumpirle, usted dijo que estaba lloviendo. ¿Cuándo empezó esa lluvia? ¿Estaba lloviendo, hacían horas? Sí, hacía buen rato, estaba lloviendo desde las 3.50 de la mañana. ¿Como 3.50, o sea, casi las 4? Sí. O sea, hablas de un periodo de como media hora estaba lloviendo fuerte. Aproximadamente. Interesante. ¿Es temporada de lluvia? No, ahorita estamos absolutamente en verano. ¿Ha llovido desde ese tiempo? No, de ahí para acá no ha llovido hasta el día de hoy. Interesante. Adelante con su reportaje. Gracias. Sí, ese día al amanecer se vio una luz muy intensa por la parte de arriba del cerro. Y una luz que me sorprendió porque nunca antes la había visto. Una luz que reflejaba mucho de colores entre anaranjado y rojo. Y yo me sorprendí y duró aproximadamente 15 minutos. ¿Y lo vio también aquí reflejado en el edificio? Sí, es correcto. Alumbraba toda esta parte por acá. Según donde usted sentía y veía la presencia de esa luz, ¿por dónde usted indicaría con sus manos lo vería usted? ¿En qué parte de estas lomas aquí al lado? Yo le voy a decir con exactitud porque esta luz salía como allá de la parte de arriba del cerro. No logré ver específicamente de dónde salía la luz, pero sí era una luz muy intensa entre roja y anaranjada. Y eso duró aproximadamente 15 minutos la presencia de esa luz. Aproximadamente 15 minutos duró. ¿Durante ese momento había electricidad en las líneas de alta tensión? ¿Había luz en el área o estábamos bajo un apagón? En ese momento, sí había electricidad. Interesante. ¿Y luego se fue la electricidad con la presencia? Sí, se fue por un rato y luego llegó hasta el día siguiente, como a la una de la tarde. Bueno, el mismo día, hasta la una de la tarde. Ah, ¿usted recibió alguna llamada de otros vecinos que se quejaban o comentaban sobre esa luz? Este, bueno, llamada no, porque luego la corriente se fue, pero sí luego escuché comentarios de algunos compañeros que trabajan por acá por la zona que sí vieron lo mismo. Ah, muy interesante. ¿Usted escuchó algún estruendo o algún ruido acompañado con esas luces? Precisamente me causó curiosidad que cuando estaba lloviendo, se oía como tronando muy fuerte, pero me extrañó porque en esta época de verano es muy extraño que truene. Ah, ¿y usted notó que cuando esas luces estaban destellando, que producían algún ruido, usted sintió que posiblemente eran luces de algún medio de emergencia, de respuestas de emergencias o algo así? No, no, para nada. Para mí es una luz muy extraña, algo que nunca antes había visto. ¿Se confunde con un avión o con una estrella fugaz o con algún tipo de satélite caído o algo, por decirlo así, básicamente normal o explicable? Para mí es algo inexplicable porque yo por un momento pensé que podía ser hasta algún platillo volador o algo fuera lo normal. Muy interesante. Muchas gracias. Luis, ¿hay algo más que usted querrá añadir a los investigadores que sienten que sería de alguna utilidad o para los oyentes? No, sinceramente voy a concluir con esto porque en realidad eso es todo lo que yo vi. ¿Usted se siente algún tipo de nervio al poder expresarse sobre este evento? ¿Tiene algún cohibición o algo así por el estilo? No, sinceramente no. Ese día en realidad sí me sorprendí un poco y por un momento uno siente hasta algún poquito de nervio porque es algo que nunca antes había visto. Excelente. Muchas gracias Luis por sus comentarios. Con mucho gusto, Capitán.